¿Te gustaría que tu hijo aprenda a contar más allá del 10 de manera divertida y efectiva? Con el tablero de conteo del 11 al 20, los pequeños aprenderán a reconocer las cantidades de cada número mientras exploran y juegan. Este tablero es perfecto para estimular la curiosidad y el aprendizaje a través del tacto. Cada número se convierte en una oportunidad para reforzar habilidades matemáticas y fomentar un aprendizaje activo y significativo. Haz que aprender a contar del 11 al 20, sea una aventura emocionante. Consigue el tablero de conteo del 11 al 20 en Educate y ayúdalo a descubrir el maravilloso mundo de las matemáticas.